Cuando yo miré tu carita por primera vez Fue una emoción que yo no pude contener En mi dolor te recibí y te abracé Prometí cuidarte y amarte hasta el fin Veo tu sonrisa y me enloquece Y cuando tu llores me duele el corazón Quiero darte lo que tu necesites Y con mi corazón darte el cariño que te he prometido Me alegras el corazón al verte yo crecer Te miro jugar y quiero que así siempre estés Mi corazón siente un orgullo que me das A la vez tristeza porque sé que un día te marchará Veo tu sonrisa y me enloquece Y cuando tu llores me duele el corazón Quiero darte lo que tu necesites Y con mi corazón darte el cariño que te he prometido La vez que te he prometido Veo tu sonrisa y me enloquece, y cuando tu lloras me duele el corazón Quiero darte algo que tu necesites, y con mi corazón darte el cariño que te he prometido Y aleirá su corazón Gracias por ver el video